Asalto a mano armada a plena luz del día en el estacionamiento de la Plaza Comercial San Carlos provocó una intensa movilización policíaca pero no lograron detener a los presuntos asaltantes. Este atraco ocurrió al mediodía de hoy. Según versiones de la víctima, fueron dos personas que se le acercaron cuando se encontraba parado en el estacionamiento de la plaza que se ubica en la calle 38 con avenida 10. Los presuntos asaltantes con tono de venezolanos amagaron con sendas pistolas al trabajador y lo despojaron de 70 mil pesos que traía en su poder. A pesar de la oportuna intervención de los agentes de seguridad pública, no lograron dar con los presuntos delincuentes que se dieron a la fuga a bordo de un vehículo sobre la calle 38 con rumbo a la avenida 30. La persona asaltada es empleado del área de administración de la Plaza San Carlos y al parecer se dirigía al banco a depositar los recursos y no se percató que ya lo estaban esperando dos asaltantes en el estacionamiento en donde de cuestión de minutos lo despojaron del dinero.